día 3 toca Luisiana así que vámonos ya se me estaba olvidando grabar yo estaba comiendo está rico gemela te dolió la garganta también no te callas todo el camino cantando miren nos paramos en la gasolinería que nos paramos este fue el imán que que me compró mi viejo para mi refri ya ven que ayer me compré uno hoy me compré este otro ya nada más nos falta comprar el de Luisiana ya habíamos venido antes a los tres lugares simplemente que no habíamos comprado un imán ni nada hasta esta vez si le dije que empezáramos a hacer eso nada más vamos a pasar a ver el 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 state park rapidito y y nos vamos a continuar nuestro camino hacia Luisiana dijimos que no íbamos a hacer paradas ni nada porque ayer hicimos tantas paradas que perdimos mucho tiempo bueno no fue como lo perdimos porque así disfrutamos pero nos tardamos mucho más en llegar a arkansas ayer de oklahoma porque veníamos par y pare y hoy nada más vamos a hacer esta parada y ya nos vamos directo no nos vamos a parar más vamos a ver se mira bien bonito el agua yo quiero ver el agua ahorita les enseño se fue la ardilla se mira bonita verdad 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 anda con el dueño vamos allá con tu papá corre mira como se miran las piedras ahí abajo wow nada más nos paramos a esto queríamos ver el agua bye vamos a ver vamos a ver vamos a ver está bien bonito me gustó no ah ah No sé, pero está chispeando, está lloviendo, así que nomás nos vamos a tomar una foto rapidito para continuar de camino. Bueno, vamos a Shreveport, pero si está lloviendo o está feo, no creo que hagamos mucho más de pasada a ver qué podemos hacer, pero casi todo está cerrado por año nuevo, así que a ver qué encontramos. Pensábamos conocer más, pero hemos estado checando la weather y se va a poner, va a estar aquí, pues decidimos que nos íbamos a parar a esta mall, vamos a conocer, andar en las tiendas un ratito y eso va a ser todo. Nos de aquí ya vamos a agarrar para Texas, no me quiero quedar otro día más, le digo que como quiera aquí no vamos a poder hacer casi nada, entonces cuál es el chiste de estar aquí si no vamos a poder disfrutar tanto, así que nada más, vamos a andar aquí y nos vamos, para la casa, ya extraño mi camita, o sea, me la he puesto bien fuera y todo, pero no hay nada como dormir en tu propia cama. ellas siempre andan así agarradas de la mano. aquí pasan tres, aquí pasan tres, ¿sí? es temprano, casi no hay gente, así que está bien, pero creo que porque no tarda en empezar a llover un parque diferente sí sí no 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 si abiertas tiendas, pero no vimos mucho, en realidad no manda sí alguna que otra tienda también estaba encerrada, será por año nuevo, de hecho muchas cosas están cerradas por año nuevo, creo que aquí ya nada más vamos a buscar qué ir a comer, a ver qué encontramos abierto para ir a comer, agarramos camino para la casa. nos bajamos, bien chingones que íbamos a comer allá adentro y resulta que la gente no puede comer adentro, solamente por drive-thru, así que, y ya era el último, queríamos ir a fuerzas a un Popeyes porque pues yo no lo he, yo no lo he probado antes, en Texas hay, pero no lo he probado, y dije que mejor que hacerlo aquí, que estamos en Louisiana, y no dejan adentro, así que no, vamos a agarrar por el drive-thru y vamos a ir a comer adentro. vamos a comer en el carro, ni modo, resulta de que no había nada, o sea, si está el drive-thru abierto y todo, lo único que pudimos agarrar fue chicken nuggets y macaroni, pero queríamos un sándwich de pollo y nos dijeron que no, que no tenían sándwich de pollo, y a la hora de la hora, así como para comer puro pollo así, pues no, gracias. entonces vamos a ir a buscar otro lugar donde comer, pero ya no hay, pues ya como ya estamos para la salida, no hay mucho, así que vamos a ir a ver si agarramos algo, aunque sean Wendy's o Cane's o cualquier otra cosa. estamos en Wendy's y nuevamente nos bajamos y cuando nos bajamos miramos que unas personas se iban adelante, nosotros intentaron abrir la puerta y también tenían cerrado, no puedes comer adentro, solamente por el drive-thru. y como quiera así encontramos que agarrar una hamburguesa, yo tenía muchas ganas de una hamburguesa, hace mucho tiempo que no me como una y tenía enrojo. al menos el quesito se ve derretido. nos bajamos a una gasolinería nada más a comprar tickets, pero casi no hay, hemos batallado para, bueno, obvio, a lo mejor si buscamos en más tiendas, pero para nuestra suerte, cada tienda que nos hemos parado, hemos batallado bien harto para encontrar tickets. bienvenidos a Texas. ya está lloviendo, pero bueno, ya vamos para casita, así que qué emoción.